es presentado por BumperDoc Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 ¡Ah caramba! Seguimos con más aquí en Aló Buenas Noches y ya uno no sabe cómo reaccionar a estas noticias si alegrarse, si alegrarse a medias lo importante es no perder el foco porque estos presos políticos deberían estar disfrutando de su libertad plena pero es obvio que cuando se mejora su condición de reclusión no por el gobierno, no por agradecimiento al gobierno, sino por ellos y por su familia uno siente de alguna manera un pequeño alivio es un alivio que haya vuelto a casa es un alivio que esté con su familia es un alivio que está durmiendo en su cama y no de la manera inhumana como este régimen porque siempre las cárceles en Venezuela han sido un desastre pero a esta gente los hostigan los torturan algunos de manera psicológica y bueno vamos a hablar ahora porque lamentablemente no es libertad plena la que le dieron a nuestro amigo Coromoto Rodríguez le han dado una medida cautelar está libre, está en su casa pero tiene un régimen que ya no va a explicar su hijo Ángel Rodríguez a quien le damos la bienvenida y colocamos en pantalla para ustedes Ángel, ¿cómo estás? te saludamos Carla Angola y Carlos Acosta estás en pantalla del Venezolano TV un saludo un saludo grande y afectuoso aquí de parte de la familia toda muy contento muy contento claro Ángel cuéntanos ¿cómo fue este proceso para que él regresara a casa? bueno te comento en resumen ayer siendo más o menos las 7 de la noche nos empezamos a enterar por medio de las redes sociales me dije antes que empezó a indicarnos bueno que mi papá le había otorgado libertad te escuchamos Ángel no sé si es que adelante ok siendo el día de ayer en la noche temprano en la noche fue que nos empezamos a enterar por las redes sociales y ciertas llamadas que empezamos a recibir y ya siendo las 11 y media de la noche mi papá nos llama y nos dice que hay una comisión del SEBIN que lo está trasladando para el helicoide y en el helicoide el día de hoy se van a hacer todos los se iban a hacer todos los trámites para la liberación no digo que nos quedáramos tranquilos y bueno eso fue lo que sucedió hoy desde las 7 de la mañana estoy yo en las puertas del SEBIN hasta pasadas las 6 y cuarto de la tarde que fue que me permitieron subir a buscarlo en el carro ahora le decíamos a la audiencia hace minutos cuando estábamos regresando del corte comercial Ángel le comentábamos Carla y yo que uno se siente complacido se siente feliz porque una persona como tu padre que es un venezolano digno un venezolano ejemplar ha regresado a su casa está con su familia va a dormir en su cama va a estar bajo techo pero no le dan la libertad plena ¿qué tipo de medida cautelar le han puesto a Coromoto Ángel? Mira nos enteramos ya ahorita cuando lo estaba yo retirando del SEBIN que sí que hay una medida cautelar hay una de presentación sin embargo mañana nosotros queremos ir los abogados junto con mi papá a revisar cuál es esa medida como tal hasta lo que sabemos a esta hora es una medida de presentación vamos a ver qué más tiene por detrás esa medida cautelar lamentablemente es una medida cautelar y no es la libertad plena pero bueno lo tengo al menos en la casa y lo puedo cuidar lo podemos cuidar lo podemos ver claro Ángel y cuéntanos sobre su salud sobre lo que vivió allí en esa condición de reclusión qué te ha dicho y si hay algo que solucionar en este momento desde el punto de vista de su salud si hay algo que se presente ahora como una emergencia o como una patología o está en condición pues estable mira está en condición estable incluso mañana queremos hacerle un chequeo médico general tiene una dolencia grande en la espalda en la zona lumbar y en la zona cervical que queremos observarla con detenimiento ha bajado mucho de peso o sea indudablemente la ropa que le llevamos le queda grande queremos tratar eso de las condiciones que se encontraba me dice mira lo que me llevo es la realidad de la cárcel de la cárcel venezolana tanto de la 26 de julio como en Tocullito donde estuvo últimamente me dice una frase que le comenta a todo el que le pregunta es mira vi lo que uno ve en los programas de de televisión de cuando la época del del holocausto nazi ver gente tan delgada mi papá le impactó mucho eso ver mucha gente con sida con mucha gente con tuberculosis con enfermedades erradicadas en venezuela pero eso es lo que hay en las cárceles y él lo está tomando como un aprendizaje y seguramente va a buscar la manera de ayudar mucha gente que conoció ahorita en los centros de reclusión tu papá estaba privado de su libertad estaba preso con los presos comunes tanto allá en la 26 de julio como como en el segundo sitio de reclusión que creo que era tocuyito si en la 26 de julio mi papá incluso tenía compañero de celda a dos jóvenes este incluso uno de ellos ya con involucrado en secuestro y involucrado en asesinato el otro muchacho pues el muchacho de 26 años que tenía él lo cuenta de manera un poco jocosa y dice mira tiene más muertos que la edad que tiene el pobre muchacho pero este si en la 26 de julio eran las peores condiciones que existían ya en en tocuyito si con gente que en un lugar donde aman la mínima si bastante retirado de donde están los presos comunes pero si gente que con delitos de violación de violencia de género asesinatos pero ya gente de otro de otro nivel cultural por decirlo así sin sede despectivo ángel chubo delci rodríguez héctor henry falcón ha generado como suspicacia en qué términos en verdad se está negociando el propio antonio ledesma decía yo prefiero que se dé el revocatorio está por encima de mi libertad qué dices tú como familiar de Coromoto como hijo de Coromoto es decir el diálogo tenía que darse porque esto tenía que suceder y ya esta gente no aguantaba más tras las rejas o qué piensas cómo lo evalúas tú te lo digo como venezolano como venezolano que me duele mi patria que nunca mi abuelo es inmigrante era canario y mi papá siempre tuvo en cuenta que la patria es la patria el país de uno es el país de uno mi papá se sintió en Venezuela muy bien nos está fallando la comunicación pero sí no, no, no ya se medio congeló pero puedes terminar tu respuesta adelante Ángel sí entonces es una cuestión de por qué en mi país tenemos que tener presos políticos por qué Ángel Correta Coromoto Rodríguez era preso de personas con nombre y apellido en este país decía era vos populi mira tu papá es preso de fulano y fulano del gobierno o sea nombres y apellidos eso no puede pasar ya tenemos casi Ángel que despedirte pero más allá de la medida cautelar que mañana como nos has dicho la vas a ver con el abogado me imagino que con el doctor Nomar Estacio y ustedes van a ir a verla él tiene libertad es decir va a regresar Coromoto a su trabajo en la asamblea nacional con Henry Ramos nosotros le hemos pedido que todavía no que se dedique un momento a la familia y a la salud que es lo que nos preocupa ahorita eso es la prioridad para nosotros y ya lo hemos pactado con él Ángel muchísimas bendiciones nos alegramos mucho que de cierta manera tu papá haya podido regresar a casa aunque sea con estas limitaciones pero lo celebramos de verdad que desde aquí lo celebramos porque no había otra manera en la que él deba vivir sino en esta con su familia y además bueno dueño de su vida y de su libertad muchas gracias Ángel y saludos por supuesto a Coromoto dale un abrazo a Coromoto lo recordamos siempre desde su tiempo de seguridad con el presidente Pérez de seguridad con Manuel Rosales pues y ahora trabajando en la asamblea nacional y le estimamos muchísimo y nos produce gran satisfacción que esté en casa bueno gracias saludaré con gusto gracias Ángel bueno vamos a la pausa que clase de libertad es esa bueno nada eso no funciona pero ese muchacho está ahí está con su papá está feliz la familia es una maravilla y nosotros mismos pero que no pueda él salir y decir aquí estoy y no sé cuánto no y que no puede declarar porque todavía el proceso está en curso amenazado aquí eso no es libertad al regreso vamos a hablar con Carlos Becchio y vamos a hablar de lo que yo le decía a Carla hace un rato que está pasando voluntad popular emitió un comunicado vamos a esperar hasta el 12 de noviembre pero se han respetado la decisión que tomó la mayoría el Vaticano vino vamos a ver qué pasa ya volvemos buenas noches